El artífice del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, busca la presidencia de Colombia en las elecciones de este 27 de mayo con la bandera de la reconciliación entre los colombianos después de 53 años de conflicto. El último cargo que ocupó de la calle, quien se autodefine como hijo de la violencia, fue como jefe del equipo negociador con las guerrillas de las FARC, además de haber jugado un papel preponderante en la redacción y aprobación de la Constitución de 1991 en la Asamblea Constituyente. El eje de su campaña es la defensa del Acuerdo de Paz, con puntos y comas porque fue un compromiso del Estado para parar una guerra que dejó cerca de 300.000 muertos y 8 millones de víctimas. Para construir un país donde quepamos todos, vamos a poner la paz en marcha. Es el eslogan de De la Calle. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.